Voy a ponerte las cartas en la mesa Y vengo a decirte que eres para mí De paso voy a hacerte una promesa Que si vienes conmigo te haré feliz Y es que cuando te tengo cerca me vuelvo un demente Me ganan las ganas de ser usado e imprudente Mira que tus ojos brillen con el sol Mira que tu mirada alegra el corazón Mira que tú tienes la piel y la boquita llena de sabor Mira que tus ojos brillan con el sol Mira que tu mirada alegra el corazón Mira que tu tienes la piel y la boquita llena de sabor Que por ti soy tan capaz De cruzar una montaña con las manos atadas Las piernas amarradas parado en mis pestañas Que si me dices no me rompes Que si me dices si me llenas Yo prometo llenar tu vida de noches serenas Y es que cuando te tengo cerca me vuelvo un demente Me ganan las ganas de ser usado e imprudente Mira que tus ojos brillan con el sol Mira que tu mirada alegra el corazón Mira que tú tienes la piel y la boquita llena de sabor Mira que tus ojos brillan con el sol Mira que tu mirada alegra el corazón Mira que tu tienes la piel y la boquita llena de sabor Mira que tus ojos brillan con el sol 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 ¡Suscríbete al canal!